bueno amigos observen y así nos ha quedado el aire amigos vamos a hacerle mantenimiento o limpieza a un aire tipo mini split es un aire mini split de 12.000 BTU amigas montana cual se puede apreciar que está algo sucio algo no bastante eso se observa estos son los filtros y pero se observan ya cómo está este aire vamos a empezar retirando los tornillos tenemos acá 1, 2, 3, tenemos 3 tornillos, 4 y para ello vamos a ocupar un estornillador estrella como este tipo bueno amigos una vez aflojado todos los tornillos ya los quitamos entonces esto lo vamos a hacer un poquito así para abajo y este lado lo jalamos así y lo sacamos para atrás amigos entonces ya sale la esta pieza y podemos observar hacia allá a fondo cómo se mira el aspa o la turbina del aire está bastante sucio amigos entonces esto lo vamos hablando así poco a poco hablamos de esta manera hablamos de esta manera tanto de la otra parte hacemos para atrás acá arriba trae unos clics estos clics los vamos a ir sabiendo amigos de hecho se levanta un poquito y ahí sale y vamos a y vamos a quitar estas rejillas estas rejillas son las direccionales que redirigen en caso de la dirección necesitamos el aire en este caso esta le levanto acá le hago esto le levanto y la jalo hacia afuera y lo mismo de este lado amigos y levanto y la jalo hacia afuera y acá y acá fondo justo aquí trae unos puntos que con un plano donde se va a dar plano le doy en este punto y acá le hago palanca hacia enfrente para que pueda salir la pieza amigos e así y la jalo para abajo y lo mismo de este lado ahí ya va saliendo solo me falta el de acá la doy para ahí y la doy para abajo observen ahí como está de de sucio esto amigos cualquier cepillo dental funciona le vamos a ir dando a esto así miren para que nos vaya aportando todo el sucio que tenga la turbina del aire observen ahí como lo va sacando amigos pero vemos acá como como va acumulando el sucio ahí bueno amigos una vez que limpiamos acá en la parte de la turbina vamos a ir a limpiar las partes de acá enfrente lo que es el serpentín y vamos a empezar de la parte de atrás amigos esta parte de acá observen ahí como está sucio y con el cepillo amigos lo vamos a dar haciendo esto así así variando observen de esta manera vamos a empezar amigos te puedes limpiar con una panita con agua le vamos a ir echando así por ahí por ahí por tanto todo el sucio bueno amigos así nos está quedando y ahora vamos a en la parte de atrás de la pieza del concentrador aquí lo mismo vamos a hacer trae 1,2,3,4,5 trae 5 tornillos los cuales ya los retire y vamos a levantar esto observar ahí el aire el fan ventilador y aquí tenemos el fan entonces vamos a retirar estos dos tornillos para poder limpiar el condensador y 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